... Están excavando, yo creo, buscando abajo de las matas. Excavando abajo de las matas, a ver si encuentran más fresas, ¿verdad amiga? No te rías amiga, ahora canta, ahora no quiero, me regañaste. ¿Por qué? ¿Porque estabas cantando? Sí, estaba toda estresada y ahí, la mía hablé por teléfono y yo dije, no voy a estar hablando pues con alguien importante. Era doña Amanda. Amiga, no cantes. Ah, sí escuché, escuché. Sí, que le dije, ah, está loca. No, pero estaba, con ella sí estaba jugando, sí estaba bien estresada, pero con ella no. No te rías amiga. Oigan, ¿y ustedes se pusieron de acuerdo o qué? ¿Por qué? Pues las dos de amarillo, miren, negro el chaleco y todo, es el uniforme. Sí, es el uniforme. Gracias. Gracias.